¡Es hora de despertar! ¡Por favor, es hora de despertar! ¿Qué onda, amigos y amigas de Chapinsocker? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo una linda y grandiosa semana. Y el tema de hoy es tiempo de despertar, Guatemala. Es tiempo de despertar. En nuestro fútbol seguimos peleándonos por quién es el más grande de Copas de Ligas. Amigos, se los diré honestamente, eso ya no importa. La verdadera grandeza se demuestra, sí, ganando la Liga Nacional, pero con un dominio total. No como lo que está pasando ahorita, que es un chiste en nuestra Liga. Ser una potencia a nivel internacional y demostrar que eres un gran favorito siempre a ganar el título internacional. Y les daré dos ejemplos, solo dos ejemplos para que estemos en contexto. El Club Olimpia demostró que con un técnico que busca ganar y busca ir hacia adelante con mente ganadora, pueden lograr lo que sea. Profe Troglio demostró que su carácter y su deseo de buscar la grandeza puede ir muy lejos. Y eso sí, Olimpia demostró la altura de su equipo y la de su técnico, el cual está para grandes cosas en esa institución. Estamos hablando de que el Olimpia está en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se va a enfrentar ante Tigres. Estamos de que Olimpia está en la semifinal de la Liga CONCACAF y se va a enfrentar al Alajuelense. Y así siendo un candidato muy viable, el 1 creo yo, para ganar la Liga Hondure. Primero que todo, felicidades Olimpia, que sigan buscando hacer historia, que su proyecto siga hacia adelante y que ese, por lo menos ese proyecto, dé frutos buenos con algún torreo de estos que acabo de mencionar. Felicidades León, sigan buscando grandes cosas. El segundo club que voy a hablar es el club Real Estelí. Nos demostró que no importa el presupuesto ni de dónde vengan ellos, si uno se la cree, va a llegar a donde uno mismo se lo proponga. A pesar de que los rivales hayan sido superiores a ellos, tuvieron la determinación de lograr los objetivos que ellos tenían en mente. El tren del norte no solo está clasificado a la Liga de Campeones de la CONCACAF, algo que sí, ningún equipo salvadoreño, panameño ni guatemalteco está adentro. Teniendo aún así, este fin de semana, la definición por el título de la Liga Primera División de Nicaragua ante el Didián Gemma. La verdad, honestamente, felicidades al Real Estelí por demostrar de lo que es capaz un creérsela. Ustedes son el ejemplo claro de que si uno se la cree, uno puede lograr. Y esto es para el técnico del Real Estelí, panameño, no me sé tu nombre, pero te mando un saludo desde aquí de Guatemala y te deseo muchos éxitos a ti y a tu plantel para que sigan buscando grandes retos, grandes cosas. Ahora sí, amigos, ya equipo de Guatemala, ya, es hora de despertar, por favor. No podemos seguir haciendo así las cosas. Somos la burla de los demás de un CAF. Ya es hora que desperten tanto cremas y rojos. Se supone que ustedes dos son los más grandes de nuestro país. Se supone que ustedes tienen que demostrar lo que vale su club a nivel internacional. Es hora de hacer las cosas bien. Si los demás no los hacen, mínimo ustedes háganlo. Si no, no sirve de nada ser el grande de nuestro país y ser humillado en una fase normal o previa en la liga internacional. No sirve de nada ser humillado afuera. Pónganse los pantalones como debe ser. Contraten jugadores que aporten a su club y no solo le quiten. Jugadores que puedan decir, ok, este tiene interés de venir aquí. Este nos puede dar tantas cosas. Hay que traerlo. Contraten técnicos que sean visionarios a generar grandes cosas. No tengan los técnicos que tienen ahorita, que son un chiste. ¿Qué esos son? Son un chiste. Mauricio Tapia y Sebastián Bini son el chiste de los equipos grandes. Porque estos dos técnicos no tienen ambición. No tienen deseo. No meten esa forma de creérsela. Tengan la visión de emprendimiento, por favor, equipos de la Liga Nacional también. Busquen emprender. Busquen generar más dinero para su club. No ir buscando siempre un recadito. No. Busquen sobresalir todos con gastos que les puedan traer beneficios a futuro. Y lo digo honestamente. Citando Comunicaciones y Municipal logran solventar muchas cosas que honestamente tienen que solventar. Les aseguro que ambos podrían estar peleando la Liga con Kaká en semifinal o en la misma gran final. Porque obviamente tienen la plantilla o pueden estar haciendo lo mismo que hizo el Olimpia en esta temporada. Amigos, ¿creen que hay que hacer una infraestructuración de los clubes guatemaltecos? Nos vemos hasta el siguiente semana. Mi nombre es David Andaraus. Adiós, amigos. Noticias Caracol. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!